Yo si te dijera algo, de ese tipo de criaturas se alimentan de tus malas emociones, de lo que producimos. Yo creo que las entidades que no me preocupan mucho, las que andan sueltas, las que poseen personas, son quitables. Las entidades que me asustan son las que controlan de verdad. Yo les llamo arcontes, por ejemplo el karma. Ay, el karma, vas a pagar el karma. No, 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 no. No existe el karma. No creo que exista. Hay de ti, si hay muchos charlatanes que vas a encontrar y que no hacen nada. Pero hay de ti que te halles uno de a deberes. A veces lo peor que nos podemos hacer en la vida es obtener lo que queremos. Ten cuidado con lo que deseas y desde donde lo deseas. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Contacto Siniestro, donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un invitadaso diría yo. Porque es una persona que puede llegar a sanar dolores en el cuerpo, heridas hasta emocionales con la bioenergía. Grábense bien este concepto porque de esto vamos a hablar en este capítulo. Ok. No se olviden de compartir, suscribirse y dejar su like. Pero bueno, comenzamos. Quiero presentarles a Emanuel, Emanuel López. Para servirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy encantado de la invitación. Y encantado de tener la oportunidad de presentarme en tu podcast. Pues ya tuvimos ayer una experiencia previa para mostrarte más o menos mi procedimiento y que vieras que es funcional. Claro, estuvimos platicando y viendo las pruebas. Es un proceso ahí, pero estamos muy bien y muy contentos sobre todo de estar aquí. Qué bueno. Te agradezco mucho, la verdad, porque pues pararse aquí. Bueno, sentarse en este caso, ¿no? Delante de una cámara y expresar este tipo de cosas, pues no es tan fácil como cualquier persona lo pensaría, ¿verdad? Eh, no, es un, mira, en mi caso es un proceso complicado porque yo tengo mis antecedentes como persona de trabajos, de, o sea, formales y todo. Y esta parte de hablar de las energías, de la bioenergía, de la curación y sanación a distancia y hacerlo, pues mucha gente no lo cree y tienden a veces a ridiculizarte en, incluso en círculos cercanos. Pero yo ya con los años de experiencia que he estado teniendo, con la cantidad de casos resueltos y todo, me ha dado la confianza de hacerlo. Claro, este, para comprender un poquito de qué se trata lo que haces, ¿qué es más o menos la bioenergía? La bioenergía la podríamos definir como la energía que se transmite entre seres humanos, la energía que producimos a través de las emociones y que empujamos hacia los demás. Por ejemplo, cuando le dices a, ves a alguien y dice, tiene muy mala vibra, a veces es que está emitiendo esa bioenergía porque esa bioenergía se produce a través de sus emociones. Entonces, en esa parte lo que yo más trabajo es cómo te sientes tú. La mayoría de la gente, pues, no es ni siquiera consciente de eso. Ok. ¿Y cómo lo manejas tú? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que a veces con las manos tocan a las personas o a veces con objetos, ya sea hierbas o cosas así. ¿Cómo se maneja en tu caso? Entonces, en mi caso, yo tengo el proceso principal de mi parte es a través de mi respiración y mis manos. Es, a ver si me puedo explicar en eso. Sí puedo tocar a la gente y, de hecho, me es más útil y es más rápido quitar un dolor si puedo tocarlos. Pero también lo puedo hacer a distancia. Lo he llegado a hacer a distancias muy grandes. Tienes pacientes en el DF, tuve uno en Nueva York, incluso de un dolor crónico que está curado y todo. Pero es más bien entender que esa bioenergía ni siquiera se mueve como una onda o como una partícula, sino que es prácticamente instantánea y es transmitida a través principalmente del ojo derecho. O sea, si algún conocimiento te puedo dar de eso, es principalmente se hace a través del ojo derecho y tiene colores. Esa la bioenergía depende de qué es lo que quieras proyectar. Es más o menos una mezcla. El rojo es del primer chakra y es el chakra raíz, la sexualidad, el amor, el azul. Por ejemplo, proyectarle a alguien una, esa te la doy de gratis, proyectar en el ojo derecho de alguien una forma de una gota con color azul produce que tengas mucha más afinidad con alguien. Por ejemplo, si estás en una reunión y todo, proyectar eso los hace que se sientan mejor contigo. Son cosas que no nos damos cuenta, pero todo el día, todo momento le estamos transmitiendo a la bioenergía. Todos los días. Todo el tiempo, tu cerebro, tu ser, tus emociones la producen y en eso pues yo hablo mucho de la conciencia de las emociones. Y por ejemplo, es complicado este tema de comprenderlo, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo lo descubriste? Yo comienzo, mira, yo siempre he tenido intuiciones y de niño con el rabillo del ojo, como la mayoría detectaba cosas. Llegué a tener pesadillas nocturnas y todo y no entendía. Pasé toda, pues hasta los casi 30 años acomplejado con eso. Muy acomplejado de ver cosas y llegó un punto en la pandemia donde yo creí que ya estaba loco o esquizofrénico porque ya no eran el rabillo del ojo. Ya los veía como te estoy viendo a ti y podía hablar con ellos. Entonces ya cuando me empezaron a tocar un día en la, en físicamente, un día en la noche me meto a dormir a mi cuarto y todo. Y me levantan de la cama y me meten un fregazo contra el piso. Y yo abrí los ojos y vi algo que era como un animal que me estaba atacando. Lo pateo y le pegó en un diente porque tenía ese tipo de forma. Como era un animal muy extraño y de tan cerquita que lo tenía no, no lo podría describir tanto. Pero en la, me fui y me acosté otra vez. O sea, como en automático y dije, estoy soñando. Y en la mañana que me levanto tenía un cererío en la pierna de la raspada. Voy con una doctora de mucha confianza mía y me dice, pues solo que, o sea, esto es como un diente. O sea, me lo confirma. Y otra doctora amiga mía también me confirma también, esto no es normal. Entonces, bendito sea Dios, mi razonamiento fue, ah, te pueden tocar, pues yo también a ti. O sea, no, preferí la, preferí la confrontación contra ellos al miedo. Porque el miedo es una, es una emoción muy poderosa negativamente hablando. Un alimento. Un alimento para ellos. Yo si te dijera algo de ese tipo de criaturas se alimentan de tus malas emociones, de lo que producimos. Y andan por todos lados. O sea, si tú vas tirando miedo, si tiras coraje, lo recogen y se lo comen como si fueran bolitas. El problema es cuando tú no sabes transitar la emoción y está guardada en ti. Entonces ahí es hora de que se te pegan. Y si yo agarro una vaquita y lo que como es lo que produce, me voy a encargar de que produzca lo que como. Entonces empiezas a tener terrores nocturnos, angustias, depende de qué es lo que come el ente que traes. En eso estamos muy expuestos emocionalmente a, pues, estamos como a la deriva si no tenemos control emocional. Ok. Yo empiezo así. Y luego empecé a descubrir que podía afectar a las, a las otras personas con lo que hacía. A ayudarles empecé a ver dolores en las personas, empecé a ver, veo a veces como alfileres negros clavados en ellos. Y lo remuevo y a veces lo sigo como si fueran un hilo dentro del cuerpo. Y lo voy sacando, sacando, sacando a través de mi respiración. ¿Cómo aprendí eso? La neta es que no te podría ni explicar. Simplemente ha sido como un aprendizaje instintivo de ver y de probar técnicas también como funcionan. Yo llego ya después de ahí a prepararme como, me llama la atención la mente como hipnotista. Y descubro que con eso puedo ayudar a mejorar los estados emocionales de las personas. Porque una cosa es quitarte una entidad de esas y otra es cómo va a seguir el proceso más adelante. Claro. Que dejes de ser vulnerable. Así es. Y todo esto lo, pues como habíamos hablado, es como un conjunto, ¿verdad? Tú, tú explicabas que la mente, los sentimientos y el cuerpo físico han sido como separados para estudiarlos individualmente, ¿no? Sí, yo creo que por como somos como seres humanos y como funciona nuestra ciencia, hemos separado esos tres conceptos de las personas. Muchas religiones hinduístas y cultos de ese tipo hablan de eso en la forma del triángulo. Cuerpo, mente y espíritu. ¿Has visto más? Un triángulo rodeado con un círculo. Ese símbolo, de eso habla. La mente, el cuerpo y el espíritu, que son un solo conjunto. Entonces nosotros los seres humanos dividimos, por ejemplo, la medicina es para el cuerpo. Para la mente tiene psiquiatría y psicología. Y para el espíritu la religión. Pero ninguna se interrelaciona con la otra. Entonces a lo mejor lo que se nos está olvidando es que somos las tres cosas al mismo tiempo, todo el tiempo. Entonces tratamos una enfermedad solo de lo físico y no desde la emoción que lo produce. Ya hay muchas teorías médicas de doctores y muy discutidas sobre eso, sobre las emociones y las enfermedades que producen. Tiene todo que ver porque yo en lo que he visto, por ejemplo, una enfermedad en una persona empieza como una emoción. Se almacena, se almacena, se almacena y se vuelve física y se manifiesta en tu cuerpo. Entonces esa parte yo trato de ayudar a evitarla, que no se quede guardada tu emoción dentro de ti. Porque no estamos acostumbradas las personas a tener una correcta salud mental. Nos vendemos cosas, pues, que la salud mental es estoy vibrando alto en Tulum o una cosa así. Y no, 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 no. Se trata de que aquí en todo momento, en todo lugar puedas tener calma y tranquilidad. Sí, claro. No es como que tengas que ir específicamente a un lugar o hacer una cierta actividad que eso es lo que te vaya a calmar, ¿no? Ajá. Es simplemente mentalizarlo, pensarlo y eso se va a ir transmitiendo a las emociones, ¿verdad? Sí. Yo en eso descubrí, por ejemplo, la bondad de los estados alfa del cerebro. Los estados alfa, el estado alfa es el que te permite sincronizar tus dos lóbulos del cerebro y poderlo hacer, el estado alfa, con la hipnosis, que no es una hipnosis como la hipnosis de John Milton, que es sincrónica, que buenísimo el señor para hacer lo que hace. Pero la hipnosis alfa es consciente, no te duermen. Y es la que uso yo y es muy rápida. De hecho, creo que sí te mandé el video que tengo grabado en eso. Dura cuatro minutos. Pero lo hice para que si estás en tu trabajo o en un lugar muy estresado, vas, te pones los audífonos en el baño y te calmas. Sales del estado de estrés inmediato. Tienes síntomas físicos, ahí te va. El estrés. Dejas de salivar correctamente tu cuerpo. Empiezas a tener una mala respiración y oxigenación. Entonces, yo tengo tres principios básicos en esa hipnosis, que es tus ojos cerrados apuntando al centro de la frente. Esa es una mover los ojos para que te saque primero del estímulo. Luego la respiración profunda para que tu cuerpo se regrese a la oxigenación. Y luego lo tercero, que produzca saliva otra vez. ¿Te acuerdas que te digo lo del, imagínate que muerdes un limón? Ajá. Y esa generación de saliva de tu cuerpo te saca inmediatamente del estado de estrés. Y al principio a lo mejor no alcanzas el estado alfa. Pero con la práctica y la disciplina es suficiente. Todos los días hacer, tomarte cinco minutos para eso es fabuloso. Ya después vas a poder mantenerlo para ti. Y entrar en ese estado. Es muy importante, tiene muchos beneficios en la salud, en tu modo de pensar, en la oxigenación en tu cuerpo. Claro, pero también repercute en que se te puedan pegar cosas, ¿no? Entes, ahora sí que entrando en el tema de los entes, de los fantasmas, por así decir. Ya eso también influye en que... Te repercute más no hacerlo. Nuestro estado natural. O sea, de una mente de una persona que es muy reactiva. O sea, reactivo me refiero a, tú me dijiste esto y me enojo o me pongo triste muy rápido. Reacciono muy fácil a mi emoción. Esas emociones son más fáciles para que se te peguen. En cambio, en el estado alfa, tu intuición comienza a estar a tope. A mí, yo es lo que me he dado cuenta. Cuando intuyes cosas, cuando tu cerebro está sincronizado, es más fácil que ocurra la transmisión de bioenergía. Yo, por ejemplo, para hacer lo que hago de sanación, me pongo en estado alfa. Nada más que yo ya no ocupo respirar y hacer todo eso. Lo tengo programado en un simple gesto, entrar en ese estado. Incluso yo, para probar mi estado alfa, me atravesé el brazo con una aguja. O sea, y es una prueba de que lograste anestesiar una parte de tu cuerpo. Es el estado del fakir, le llaman también. O sea, tiene muchos nombres en muchas culturas. Igual la respiración de los niños. Les dicen respiración original, respiración de fuego. La que te digo que... Inflando el estómago siempre. Ese tipo de cosas va a evitar más fácil que no se te pegue a una entidad. Mucho más fácil. Pero cuando estás triste o que la emoción no la has podido sacar, ahí se pegan y se alimentan. Haz de cuenta que te vieron pasar con la bandeja de sándwiches y ahí van atrás de ti. Ok. Más aparte, digo, ya hay otros procesos. La brujería, ya cuando te los mandan directo, ya es otro asunto diferente. Se maneja diferente. Generalmente sí. Cuando te los mandan, tienen otro tipo de manifestaciones. Yo me he encontrado, fíjate, ciertos... ¿Cómo te diré? Factores o ciertas cosas que detecto para saber si viene algo de ahí. Generalmente, de 12 a 4 de la mañana te comienzas a despertar. Todos los días. Pero así todos los días empiezas a tener terrores nocturnos, sientes piquetes en el cuerpo, pensamientos de muerte durante el día y sigue subiendo y sigue subiendo. Y si no hay un correcto control o la persona está en una época hormonal como la menopausia, la andropausia o la adolescencia, ándale. Es cuando los pueden poseer un espíritu, un demonio, pues hay muchas cosas, la verdad, pero no todos son demonios. Pero estos entes se pegan y tratan de tomar el control en las personas. Todo el control que puedan. ¿Cuál es el caso más grave en este caso que hayas conocido? Mira, yo traté un caso y esto fue el año pasado por fecha, si mal no recuerdo, noviembre, más o menos principios. Me llaman, incluso de aquí cerca, estará que a unos 15 minutos de donde estamos ahorita. Y le habían recomendado al señor a mí, ¿te acuerdas? Te envío un caso en una tienda donde arrojaban los objetos. Ah, bueno, aquí les vamos a estar dejando el video para que lo vean también. Está interesante el caso, muy, muy interesante. Y me contacta una persona recomendada de ahí, un señor muy preocupado, porque la hija tenía unos ataques, de repente empezaba a mover la pierna y... Se ponía como loca y entraba en un estado donde no la podían controlar. Y se soltaba hablando como cosas inteligibles. No sé si sea otra lengua, la verdad, desconozco. Pero bueno, dije yo, pues va. Voy, me pongo, empiezo a verlo y veo a lente, ¿cómo te diré? Los entes muchas veces se manifiestan en el cuerpo, se alojan en una parte. A veces es como una bola. Por ejemplo, en este caso, la muchacha adolescente lo tenía en el brazo. Había habido antecedentes de drogas, depresión, violación y algunas cosas así que hacían, pues, un pésimo. Imagínate la terrible experiencia emocional, más las hormonas. Pues se le pegó una cosa de esas y, pues, sí entraba en estado de... Es una fuerza exagerada, ni siquiera te la... Podría decir que la podíamos contener. Yo cuando me di cuenta que físicamente no íbamos a poder, lo que hice fue respirar y empezar a atacar al lente que veía dentro de ella. O sea, con la bioenergía. Y yo le digo reventarlos porque es como tomarlos y reventarlos en dos partes y luego elevarlos como elevas a un muerto o a un espíritu. O sea, reciclarlos. Se calmó instantáneamente. Sí me tomó como 20 minutos, que la verdad es mucho que me tome eso con alguien. No traté de interactuar mucho. Sí me decía cosas, gritaba muy fuerte la voz. Que puede ser natural porque hay una cantante, Janis Joplin, que le decían la bruja blanca en los sesentas, que se oía como dos voces al mismo tiempo. Entonces, eso pasaba con la muchacha, pero es una anomalía física, yo me supongo. Pero, pues, en mi experiencia era algo real. Eran varias voces hablando desde adentro de la muchacha. Actualmente, después de eso, yo sí seguí dándole tratamiento todavía. Lo estoy llevando al caso para reforzar sus emociones, ayudarle a sacar los traumas, pero la mandamos también a terapia psicológica, porque hay que atracar de todos los frentes. Es como, creo que hasta en la Biblia dice, de hacer un exorcismo es como sacar a los demonios de una casa. Y si no la vuelves a llenar, pues lo que va a hacer el otro es volver a llamar más demonios para volverse a meter en la casa vacía. Entonces, yo lo que procuro ahí es el manejo emocional. No tanto religioso, a mí no... No soy creyente de ninguna religión particular. Estoy educado y bautizado con la católica, pero... Tengo mis pros con ellos, mis contras, igual que con todo. Claro, las dudas y todo. Pero este caso de la muchacha era muy fuerte. Te digo, puede no sonar muy impresionante como lo cuento, porque realmente a mí no me asustó. Tengo mucho tiempo que no me da miedo ninguna entidad, porque las he visto de frente mucho. Pero entiendo el dolor que producen a las personas alrededor y al poseído, porque el poseído no se acuerda lo que hizo. No se acuerdan nada de lo que hacen, porque no están conscientes. Un detalle que platicaba el padre Gabriel Amort, que era exorcista primado del Vaticano, en el que está basado el rito, la película. Él platicaba que los demonios... Bueno, él sí los menciona como demonios. A mí me gusta más la palabra ente, porque no todos son demonios, creo. Pero él hablaba de... El dolor que le causan a las personas, el estigma tan fuerte que les causan. Yo, por ejemplo, te puedo decir, ah, vamos con esta niña, te la voy a presentar de testimonio. Pero no se me hace algo ético de mi parte. O sea, yo pedí permiso a pacientes para dar su testimonio, porque de otro modo, pues la sociedad te cancela. Y nos cancelan con la burla. Y ya te debe de haber pasado a ti en algún momento que la gente conocida se burla ahí. Todos los días. Todos los días. Y pues es un modo, no sé si de envidia de las personas, pero... Pues es como una ignorancia, yo creo. Yo creo que... Mira, somos envidiosos generalmente las personas y no queremos admitir que quisieras estar en el lugar del otro. Muchos quisieran estar en tu lugar ahorita, pero pues no han hecho el trabajo que has hecho tú. Por ejemplo, lo que pasó con este cantante hace unos días de que... Ajá. También dije yo, pues déjenlo, que hable lo que le dé la gana. Además, para principios... No, hay menores de edad, dicen. A ver, señor, para principio de cuentas, ¿qué hacen menores de edad a las dos de la mañana en un concierto? Estamos perdiendo la responsabilidad las personas sobre lo importante. Al no hacer... Fíjate cómo es la cadena emocional. Yo no me responsabilizo de mis emociones. Ni de mis acciones. Eso me lleva a andar mal y ser reactivo con todo mundo, andar causándome problemas en todos lados. La gente que hace daños o brujerías te van a agarrar coraje también y luego te van a hacer alguna fregadera, a alguien a quien le hagas daño tú también. Y luego tienes la consecuencia de todos esos actos y no sabes ni por qué y te va mal en la vida y andas con insomnio, ansiedad, con todo lo que quieras. Cuando el primer paso era tan simple como verte a ti mismo. Por ejemplo, si yo te digo una palabra o un insulto y tú sientes y te enojas, depende de ti la reacción. No eres un animalito para no entender que te están insultando. La persona que te insulta y te hace enojar es dueña de ti porque puede cambiar tu estado de ánimo. Cuando ellos quieren, te controlan. Es lo mismo con los entes sobrenaturales. Tienen muchos parecidos a nosotros. Te agarran, se te pliegan, te hacen que produzcas una emoción. Pero a ver, si se te pega uno y quiere que estés triste todo el tiempo, que estés enojado. ¿De quién es responsabilidad seguir enojado? Yo no disculpo a las personas. No, es que estaba embrujado y por eso le puse los cuernos a mi mujer. No, es que estaba embrujado, por eso perdieron los naranjeros y perdieron en mi casa. O sea, sí hay una responsabilidad del ente, pero tu responsabilidad como persona, como un adulto, como alguien, un miembro de la sociedad o como tú quieras, como un ser humano, tienes toda la responsabilidad de tus actos. Si no asumes eso en tu vida, bate la haza de vivir diciendo, es que él me hizo, es que ella fue, es que ella hizo esto, es que ella... ¿Y es que tú qué? ¿No tienes control sobre ti o qué? Y todos esos actos son conducivos a tener una muy mala vida por lo espiritual o por lo emocional. Tienes una vida horrorosa. En cualquier aspecto. En cualquier aspecto. Yo lo que trabajo mucho por eso son las emociones. Para mí la parte de quitarte un ente o quitarte un dolor, como lo he hecho con muchos pacientes y todo, o sacarles, ayudarlos en una enfermedad y eso. Es una partecita nada más. La parte real, la parte fuerte que me gusta a mí trabajar con ellos es que se vean a sí mismos. Que de algún modo mediten o produzcan bienestar para ellos. Yo tengo la muy firme creencia que poner a una persona sana en un lugar, ayuda a sanar a sus entornos. Claro. Y es... Es muy interesante el tema de las emociones y de cómo lo parasitan también esas criaturas. Se parecen mucho a nosotros. No son tan diferentes. No tienen cuerpo. Bueno, una que otra, yo tengo la idea que pueden hacer ciertas cosas que sí. Y pues tengo mis dudas, pero ya veremos en un futuro. Si me llevo a topar algo así, te platico en friega. Nosotros somos como las vaquitas que nos están engordando. Ajá. Y el alimento que nos dan, pues es las situaciones en la vida, el estrés, el miedo. Sí, y fíjate bien. ¿A dónde nos hemos conducido como sociedad? Vivimos en una sociedad del miedo. ¿Cómo te venden seguros de vida? Con el miedo a morirte. A dejar abandonada a la familia, a dejar en mal a la gente. ¿Cómo te vendo un seguro del carro? Porque tienes miedo de chocar y no poder responder a la situación. ¿Cómo te vendo la comida sana? Ay, qué maravilla. Te la vendo desde el miedo de que la otra comida enferma. Y yo tengo la idea, la idea misma de la que habla la Biblia, no es lo que entra en la boca del hombre, lo que lo daña, sino lo que sale de ella. Y explicando eso, lo que sale de tu boca es la expresión de tus emociones. Eso sí te daña. Porque yo para decirle algo a alguien enojado o insultarlo, yo tengo que sentir la emoción del enojo primero. Y me lastima estar enojando por cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? O sea, tú solo te haces daño. Y nos hemos vuelto una sociedad que vive del miedo y que viven de la ansiedad. Fíjate, ¿y cómo nos aprovechamos los unos de los otros? Simplemente en un trabajo. Dale tantito más poder a una persona y lo subes tantito de nivel. Y ahora empieza a mandar sobre los que eran sus amigos, se siente superior. O tu jefe del trabajo se siente superior que tú. Pero es un puesto jerárquico de una empresa nada más. O sea, es una cuestión de labor, no de humanidad. Así es. Pero el ser humano es tan bruto que ese procedimiento se usó incluso, por ejemplo, en Cuba, que ponían jefes de cuadra, los comunistas. Y era el vecino que le mitoteaba todo a la policía. Y te delatabas. O sea, te jodes en los que son iguales que tú. Mira, y no es por cruel, pero ve muchos policías y autoridades. No se ponen la camiseta de que es un pueblo. Nos suben los impuestos, nos suben la luz a todos y ahí van todos a manifestarse y te ponen a los policías para que no te manifiestes y dices tú, si ellos son parte del pueblo. Si son parte del pueblo, a ti también te va a dañar. O sea, nos hemos vuelto unos seres individualistas y ve todas las historias que nos venden. Eso es a lo que voy más fuerte, el control. Yo creo que las entidades que no me preocupan mucho, las que andan sueltas, las que poseen personas, son quitables. Para mí no me asustan. Las entidades que me asustan son las que controlan de verdad. Yo les llamo arcontes porque es la definición más grande que tengo, pero se vuelven como un concepto esas entidades. Por ejemplo, el karma. ¡Ay, el karma! ¿Vas a pagar el karma? No, 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 no. ¿No existe el karma? No creo que exista. ¿Existe un arconte del karma? Alguna ocasión en un meditación espiritual lo llegué a ver y era un como un ser altísimo con una rueda detrás de él que está dando vuelta como con símbolos de fuego. Verás que raro. Digo, si quiere creerlo alguien o no, pues adelante. Es lo que yo vi y es la experiencia que te puedo dar. Sí, claro. Y le pregunté su nombre y me dijo soy el falso karma. Yo dejé de creer en el karma porque entendí que es una idea limitante también. Es una idea muy limitante si te digo que tus acciones que hagas en esta vida las vas a pagar sí o sí en la siguiente. Sí creo en la reencarnación pero si te ato a una creencia la vas a cumplir. Es como el infierno. La gente que se va al infierno es la que cree que se va a ir al infierno pero en realidad la culpa es la que te hace obedecer. Entonces, si yo te meto una idea profunda de que el karma o los pecados es pecado, es pecado, es pecado, es pecado y tú ya vienes programado así pues va tu cerebro inconsciente a recibir eso y tus emociones. Te pongo un ejemplo muy simple para concretarte este punto. Haz de cuenta que este es dinero y te digo aquí está el dinero. Tú ves físicamente frente al dinero tu inconsciente no. Si tienes una mala programación frente al dinero en tu inconsciente por ejemplo sin tirarle a nadie a decir los ricos no van al cielo que te dicen eso en muchas religiones lo vas a ver como algo que no es positivo en tu inconsciente y de algún modo lo vas a rechazar y no vas a estar bien económicamente. pero por qué ahora pregúntate por qué enseñamos eso religiosamente el control el control si no tienen dinero no tiene libertad tampoco la gente no tiene posibilidades de salir de allí vivimos en un país lleno de pobres de la mitad de la población creo que estaba en pobreza extrema todavía este año está cómo les vas a hablar de espiritualidad o de bienestar emocional y todo si no tienen para comer el dinero cuando lo tienes no significa gran cosa cuando no lo tienes significa todo porque es tu supervivencia social entonces si te mantengo así velo en algo tan simple ya vienen las características voy y me hago el humilde y les regalo despensitas y todo en lugar de llevar bienestar a las personas eso es algo que hace el mismo ser humano no dar bienestar porque en algún momento en unos añitos te voy a volver a ocupar así pobre te ocupo necesitado quiero que estés necesitado para poderte manipular ve lo que nos enseñamos y eso es algo que es simple está a la vista de todos y más o menos los grandes poderes fácticos en el mundo funcionan igual ponme el ejemplo que quieras pero funcionamos controlando a los demás ve ahora lo que pasó con Mr. Beast que les puso los pozos en África que feo que un solo hombre con tantita buena intención resolvió un problema del agua que tenía años y que decían que no se podía y ahí está como que no se puede y después de eso que lo cancelaran de qué te está hablando eso de qué de qué historia nos estamos contando y luego súmale ahora la mentalidad a los más jóvenes lo que te dicen es tú no eres parte de los demás tú eres fíjate la superación personal como es tú eres un ser único individual individual en camino hacia el éxito tú no eres parte de una comunidad la fuerza históricamente del ser humano está en la comunidad la fuerza energética emocional de nosotros está en ser valorados en tu comunidad y ser útiles pero si te digo que vas a llegar a ser Elon Musk pues tú en tu alucine si no suben la luz a todo no te va a importar tu vecino entonces hablan mucho las yo en el camino espiritual lo que he visto es primero conócete a ti mismo y luego de ahí va a venir la empatía el sentimiento más poderoso que he encontrado que corre a ese tipo de malas energías y entidades es la empatía te saca del control que tienen sobre ti ¿por qué? porque eres capaz de hablar con tu vecino con tu amigo con las demás personas y reconocer su situación la empatía no es exactamente saber cómo se siente el otro es reconocer cómo me siento yo y cómo tramito mis emociones yo y puedo entender que el otro las tramita diferentes y si todos somos únicos e individuales pero nos parecemos en muchas cosas tenemos pequeñas diferencias o sea que nos vuelven especiales igual también en los entes no he visto un ente igual exactamente a otro hay algo bien divertido tienen memoria y tienen y tienen voluntad yo uno de ellos me pasó que ya lo había sacado de alguien una vez o sea que venía parasitando y me habló por mi nombre la segunda vez que me lo topé en otra persona estuvo muy extraño pero me di cuenta que son inteligentes son más inteligentes que nosotros son muchas cosas ¿cómo pueden tener una inteligencia? me gusta mucho la teoría de Jacobo Greenberg Jacobo Greenberg Silver Bound quien no sepa fue un científico mexicano muy avanzado en este tipo de ideas pero él básicamente hablaba de que la mente controla la materia o sea tu mente crea la materia y crea todo el mundo entonces decía él que el cerebro de nosotros básicamente es la manifestación de la mente que existe sobre todo esto o sea que es una deformación de algo a lo que le llama latiz o la la fuente de todo lo que existe la latiz sería como el lugar a donde van los que trascienden ajá Dios latiz la fuente del universo como la queramos decir pero es la creadora de toda la materia y decía Jacobo Greenberg que a través de eso nuestra mente transforma y crea esta realidad y él hablaba de eso precisamente que la mente sobre el cuerpo yo tengo la teoría de que estos seres también tienen mente pero no tienen un cuerpo como el de nosotros nosotros en parte somos privilegiados los seres humanos y fíjate no tenemos por qué tenerles miedo somos superiores a ellos si sabemos controlarnos tú existes en diferentes planos igual que yo en el plano mental en el plano emocional en el plano físico en el plano colectivo donde todos somos parte y eso creo yo que nos hace mucho más valiosa la vida humana aunque la tratemos como si no valiera nada en estos tiempos pero la cada vida humana es valiosa es lo que platicábamos la otra vez ve todo ese montón de gente cada uno es un universo tiene chakras conciencia cuerpos diferentes tiene una infinidad de posibilidades cada persona en esta vida y simplemente por como es nuestra experiencia tendemos a a volverlos como jugadores de nuestro videojuego como que están ahí no más personajes secundarios ajá de mi historia y no se trata de eso o sea si no puedes sentir exactamente ni controlarlos a ellos pero eso lo tienes que entender ahí es donde entra la empatía otra vez va la empatía exactamente es que tan importante es entender que tú eres como yo yo soy como tú y en lugar de buscar donde estamos peleando porque no buscamos un punto de acuerdo y resolvemos el problema es que volvemos más grave el problema lo puedes ver hasta en chats de internet nadie quiere proponerte una solución nada más te critican y dicen tú charlatán todo lo que quieras dicen de ti malo pero me da risa porque a ver bueno ok esta es mi idea yo te la estoy presentando presentame la tuya oye no me gustó tu podcast porque haces esto y esto otro haz el tuyo haz el tuyo te consigues tus cámaras tu productor buscas a tus invitados y a ver y no me invites ¿me entiendes? es se vuelve ridículo el comportamiento que tenemos ¿quién te dijo a ti que a la gente le importa lo que opinas? si alguien te quiere oír que bueno pero nos hemos vendido esa idea con las redes de que pues tu opinión vale tu opinión no vale de nada si no haces nada por tu comunidad es hasta cierto punto egoísta pensar que cuando opinas algo y más si es negativo pues la gente le va a poner atención si el problema es que si hay gente que le pone atención cuando no tienes un buen manejo emocional por ejemplo tú para estar aquí tienes que tener un buen manejo emocional por las críticas que llueven yo también y te van a decir de lo que sea y decir bueno y este vato que a lo mejor me escribió sentado en el excusado de su casa o te dicen no me gustó el capítulo porque ah pero lo viste lo bueno es que youtube no diferencia entre like y dislike él ve vistas y ya ni la opinión entonces el hater termina siendo parte de tus fans siempre en este caso no pero nos tomamos muy a pecho las cosas nos tomamos muy personal a veces las opiniones ajenas si te sientes bien con lo que estás haciendo hazlo mientras no lastimes a nadie ese es el límite en las cosas ah claro o sea a mí me pueden decir y me lo han dicho tuve un caso fíjate platicándote este caso está muy divertido llega una una paciente recomendada por una por otra paciente a mi casa y trae un dolor en el brazo si mal no recuerdo en el izquierdo ya tiene unos ocho meses este caso en seis años ya la habían operado creo que cinco veces un neurólogo o sea un neuro cirujano porque tenía mal algo en el cerebro y no le quitaban el dolor en el brazo y el vato seguía insistiendo que otra vez le iban a operar y la morra ya no hallaba porque estaba muy joven no hallaba la salida llega conmigo y en una sesión de 20 minutos le dije es que lo que te duele no es el brazo es esta bola en la espalda si era una brujería pero se había vuelto una bola en la espalda y la agarro la masajeo la saco se fue el dolor ya le habían dado muchos anestésicos y de todo y te digo yo me siento muy orgulloso de haber logrado muchos casos así le sano el brazo hasta ahorita y te la puedo presentar aparte a ti por confidencialidad pero ella sigue muy bien al tiempo me escribe y dice que va con el cirujano y el cirujano le dice está loco es un charlatán que la espalda iba a hacer y que no sé qué es en el cerebro tu problema y le dice a ella oiga pero ya no me duele y el vato no charlatán es un tas 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 lo que tú quieras al tiempo era muy gordito este doctor y lo operan le hacen el bypass gástrico y sin querer y te estoy hablando dos meses después una amiga que es médico me lo manda sin saber eso a que le ayude a sanarle el estómago entonces le sané el estómago y me pidió disculpas ahí comprendió sigue entendió que sí porque ya le ayude a que dejara de sangrar puedo hacer muchas cosas yo mira no te voy a prometer te voy a curar el cáncer o te voy a curar tal enfermedad no sé hasta dónde tengo el límite de mi capacidad pero te puedo prometer que lo voy a intentar voy a intentar hacer lo mejor y dejarte lo mejor que yo pueda y ese es mi compromiso por ejemplo emocionalmente con las personas que atiendo pero ese caso me dio mucha risa porque que rápido dije yo se muestra una cosa con la otra y yo francamente lo que pensé fue charlatan yo yo le cobré lo que cobra una consulta y la saqué cuánto dinero le sacaste en las cirugías cuánto dinero le ha sacado en consultas cobra más caro que yo un especialista médico una consulta y una cirugía pues es mucho más cara carísima y a veces yo he visto muy buenos médicos grandes médicos y que son tienen vocación y todo pero hay otros que la verdad no tienen ética y eso no depende de la carrera ni de la preparación depende de la calidad de la persona y otra vez volvemos a las emociones porque si yo entiendo que es una carrera muy demandante y todo la de ellos y muy disciplinada y todo pero también entiendo que muchos tienen problemas emocionales por lo mismo por el nivel de estrés que manejan entonces como ellos no creen en eso pues me tomo voy con el psiquiatra y que me dé algo para para andar bien en lugar de decir a ver por qué me estoy sintiendo así cómo lo puedo canalizar antes de llegar a tener que usar drogas o bueno legales pero antes de eso tratar otras cosas por ejemplo el TDA en el TDA la gente no produce ondas alfa las ondas de las que te hablaba entonces quieres ayudarle a alguien con TDA primero que nada quítale el TikTok y quítale las redes los estímulos la hiperestimuliza el hiperestímulo los daña ve el canal que más genera para niños de YouTube no vamos a decir nombres pero si lo ves es un volteadero de colores sonidos e imágenes todo todo al mismo tiempo imagínate lo que le hace al cerebro de un niño eso el hiperestímulo todo lo que lo lastima no somos conscientes de eso de lo que le estás haciendo tú por dejarte desocuparte del niño un rato que no esté molestando le das la tablet y que haga lo que sea pero a qué lo estás exponiendo a qué estás exponiendo su cerebro que se va formando a qué tipo de emoción entonces ese niño cuando no tiene ese tipo de estímulos pues no puede poner atención y ya lo diagnosticamos con TDA y le metemos unos medicamentitos y le seguimos dando el TikTok no se va a curar y ya pastillas de por vida ajá ve la cantidad de ansiedad que hay ahorita en las personas 33 diarios en México ok que estamos mal como sociedad y si hay malas energías hay entes hay control pero sabes que nosotros mismos nos pegamos en la madre los seres humanos porque nos aprovechamos del otro porque no le tomamos valor alguien que no se valora a sí mismo como crees que te va a valorar ahora para todos esos vatos que dicen yo la protejo yo soy su príncipe azul y todo por ejemplo una mujer ahí viene un problema muy serio desde donde estás queriendo a la otra persona si no te quieres tú nadie da aquello que no tiene y viene hasta en las reglas de las religiones amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo ahí está ahí está no puedes amar a nadie más que a ti porque no vives la experiencia de nadie tus hijos por ejemplo te pueden doler pero son parte de ti porque tú así los asumes pero son independientes son independientes también ahí viene otro yo he visto casos de mamás ahí papás que no sueltan al hijo y como causa problemas a futuro eso codependiente ándale generamos codependencias y es si nos vamos a lo energético es a lo mismo las criaturas esas se vuelven dependientes de ti de tu emoción y tú te vuelves dependiente de sentirte mal yo he tenido casos cercanos de personas que tienen dolores recurrentes y que a cada rato se los tengo que estar quitando es casi cada dos días me mandan mensajes para quitarles eso a distancia generalmente lo hago pero es porque el dolor y se los he dicho lo que pasa es que a ti el dolor te hace sentirte especial te hace sentir diferente te hace sentir único y por no querer inconscientemente soltar esa emoción lo estás genera y genera puede ser como la atención que les dan cuando tienen ese tipo de dolores sí por ejemplo el síndrome de Munchhausen es cuando se enferman a ellos mismos todo el tiempo para eso para que me atiendan porque veo que recibo validación atención de los demás que es algo muy caro eso en nuestros días nadie te valida como persona nadie va y te dice oye wey que buen trabajo estás haciendo felicidades es difícil reconocer el esfuerzo de los otros pero tienes que entender que tú uno tampoco reconoce el otro esfuerzo el de ellos quiero ser reconocido tengo que aprender a reconocer y no es que nos vayamos a estar regalando cumplidos eso quiere decir que nos vamos a encargar de trabajar para hacer mejor las cosas claro y como pues mencionabas ayer y la otra vez que nos vimos que tú cuando mucho van a recurrir a ti una si acaso dos veces ya lo que resta pues ya depende de ellos yo trato de que sea así fíjate porque yo tengo muy marcada la idea de los charlatanes que he llegado a ver en mi vida de eso no es contra nadie en especial ni te digo ningún ejemplo pero si estar haciendo que una persona tenga que estar recurriendo a mí cada semana por ejemplo y estarle cobrando cada semana se me hace feo porque es quitarle sus recursos y yo no tengo la necesidad de hacer una cosa así de mala yo lo que deseo para las personas es el bienestar interno de ellos ok tras este problema tras estas entidades tras esta brujería o este dolor vamos a buscar sanarlo y vamos a fortalecer tu mente y tu espíritu para que no me vuelvas a necesitar y te vuelvas una persona que tiene confianza en sí misma que se quiere que se valora y valora sus entornos que es buen amigo que es buena pareja pero si yo me pongo a decir por ejemplo te vuelvo mi tratamiento de una sesión te lo convierto en tres cuatro sesiones para sacarte dinero a mí la verdad es que no me gusta a mí me han propuesto consigue paleros o sea gente que diga que eso no necesito la gente que habla de mí de lo que he hecho hablan genuinamente de lo que han hecho y se habrá alguno que no le haya gustado por lo menos yo no me he enterado de alguien que no le funcionara si hay alguien pues es libre de decirlo también y está bien o sea claro es su experiencia y la está contando y yo no yo no soy Dios ni soy un profeta ni soy un guía espiritual de hecho comentábamos también que tú no buscas tener como una gente que te siga por por lo que tú haces ¿verdad? no para nada me daría miedo hacer eso porque es muy peligroso para las personas poner su fe y su ser en manos de otro otra vez volvemos con la iglesia y es uno de los problemas francamente que tengo derecho con ellos le das todo a un padre a un pastor a una persona de estas le das toda la confianza y no te digo que todos pero se les da la confianza ay si ahí están mis hijos trátalos y ven lo que ha resultado en el mundo que ya todos sabemos de ese tipo de casos son humanos como tú y como yo yo soy tan humano como cualquier persona tengo deseos carnales me gustan los corridos tumbados me encantan me encanta tomar fumar divertirme bailar somos humanos somos humanos viviendo una experiencia humana que ridículo es privarse por ejemplo algo muy malo en los padres que les genera es este voto de castidad lo prohibido se termina convirtiendo en algún deseo muy oscuro en las personas entonces llegan a casos donde pasa lo que ha pasado con menores gente que no puede defenderse y no te digo que nada más ahí ha pasado en muchos lados pero pasa desde darle la autoridad a una persona sobre los demás de eso se trata y de que la persona se infle de eso así es entonces no pongas y así no pongas tu fe ni siquiera en mí yo lo que le digo a la gente pon tu fe y tú eres suficiente para ti eso es lo que les vienes diciendo a todas las personas ellos mismos son los que se van a tal vez a reparar algún daño emocional y todo eso yo lo que lo que les digo por ejemplo lee las escrituras y entiende a lo mejor por ejemplo la biblia me gustan muchas cosas de las que habla desde los pecados hasta que por ejemplo los diez mandamientos no son porque vayas a hacer llorar al niño dios no va no porque robaste veinte pesos de feria va a llorar el niño dios que que dios tan sensible tendrías sería como algo insignificante insignificante pero por ejemplo hay otro que dice no matarás ese también es insignificante como el de robar veinte pesos yo creo que no 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 ahorita hay gente que sí por ejemplo pues que te cobren un sicariato en cinco mil pesos o sea de alguien tan insignificante se ha vuelto la vida del otro pero sabes porque se vuelve tan insignificante porque no valoras no te valoras ni tú como te va a importar la vida de otro lo único que te importa son cinco mil pesotes que te van a dar si me entiendes o sea todos esos daños que nos hacemos vienen desde no querer vernos ni siquiera nosotros ya no te pido la empatía ve que es lo que estás haciendo con tu alma con tu espíritu con tus acciones estás mandando a alguien por qué para qué por un capricho de otro por un momento tonto de coraje como acaba de pasar hace un mes más o menos en Ciudad de México pasa en el tráfico veo la nota que un señor le pegó un cerrón a un muchacho el muchacho sin querer no sin querer se venían peleando en el tráfico se baja y se baja el morro con una y mata al señor a una persona por un cerrón en el tráfico dime cómo están las emociones de las personas esas desde dónde están actuando no están actuando desde sentirse bien están actuando desde ser reactivos y estar me las vas a pagar o sea no con ellos mismos con ellos y con los demás entonces una persona que no controla sus emociones no sirve socialmente tenemos que dejar de fingir que sí y esas esas personas que son violentas que asesinan no sirven en la sociedad tampoco nos hacen daño ve toda la cantidad de desaparecidos en el país en todos lados y sigue siendo la droga y siguen siendo muchos factores mezclados ahí pero como pecado es un pecado grave cuando menos interrumpir el ciclo de vida de alguien eso sí es algo que se puede considerar yo te diría que es uno de los más graves que de los que he oído que es que se dañan si bien no se van al infierno si hay una parte esto te lo puedo confirmar en regresiones y todo y por ejemplo es también de los libros que te platicaba el otro día de hipnosis que hay una parte cuando morimos donde es como una antesala es un lugar la mayoría lo escriben en un lugar como oscuro pero lleno de almas como un limbo como un limbo y ahí van llegando y van tomando su turno las almas y llegan ciertos maestros a hablar con ellos y les hablan del amor y de que si van a tener otra vuelta en el mundo por esto por esto otro y dice que particularmente a los asesinos se les resta vida en la siguiente y otros castigos y condiciones peores en su siguiente vida es lo que hablaban por haber pecado de cortar la línea de vida del otro me suena coherente y pues si la persona es creyente que atención aquí en México la mayoría son creyentes incluso de esas personas sí sí pueden ser captados para el infierno los demonios por ejemplo en lo que yo me he encontrado tiene un modo muy particular de actuar cuando agarran un espíritu humano que se siente culpable lo toman y se lo quedan has visto por ejemplo cuando te hablan de fantasmas más o menos voy y te dejo un fantasma aquí por ejemplo y es un vato que pasa todos los días caminando y no hace otra cosa nada más pasa caminando y lo ves y te asustas ese susto que te da te saca energía y la colecta para el demonio los usa a los espíritus humanos de ese tipo de modos o para pegarse a personas y que ellos drenen energía para ellos eso les pasa mucho cuando tienen cierto tipo de creencias pero hay de todo hay de yo creo que en los pecados a lo que iba es que lo que te están hablando de los pecados no es un castigo divino sino es para que sea conducivo a una vida sana no robes no mates respeta a tus padres ve los ama ama a tu prójimo y a ti mismo entiende que hay algo superior a la materia y a ti dios en este caso que dios el que tú quieras venerar y por ejemplo decíamos ahorita que si no sientes la culpa pues no no va a pasar nada de eso en el caso de los asesinos si en realidad no sienten la culpa no van a tener nada que pagar nada más esa parte en su siguiente vida hasta donde yo he entendido pero si no sienten esa culpa lamentablemente te diría que no entonces es un coraje es un coraje yo entiendo y es un shock verlo así pero créeme que nadie mata a otros sin culpa necesita ser un psicópata o un sociópata para una cosa de ese vuelo que si los hay pero incluso en ellos si no supieran que están haciendo algo malo no se esconderían pues si claro entonces la culpa puede a lo mejor que no lo veas llorar o que él diga que no la siente pero al final de la noche son recuerdos que llegan y como decíamos la sociedad también se encarga de hacer los sentidos culpables si claro que si y eso es muy positivo que sean responsabilizarlos de sus actos me gusta más que la palabra culpa porque la palabra culpa lleva implícito como un pecado la responsabilidad lleva implícito una persona que como con más carácter entonces yo yo recomiendo mucho eso el cerebro no entiende de bromas hay un estudio incluso donde participaban en neurólogos que el cerebro parece ser que no distingue entre el hacer y el y el pensar entonces si tú estás viendo algo tu cerebro lo puede percibir si la experiencia es suficientemente intensa tu cerebro percibe que lo está haciendo y no lo diferencia la mente humana es muy poderosa la mente humana es súper poderosísima si te juntas a meditar con varias personas y generan un enfoque generalmente lo logran pero otra vez tienes que formar una comunidad de gente sana una conciencia colectiva si Carl Jung habla de eso el psicólogo Aristóteles era Sócrates que hablaba del mundo de las ideas también siempre ha habido este este como concepto ahora le decimos semas también a eso que es por ejemplo yo digo silla tú y yo sabemos que es una silla para que sirve pero en mi mente esa silla es diferente a tu silla hay una similitud o sea en eso puedes explicar la empatía los dos tenemos un acuerdo social donde sabemos que es el objeto pero cada uno igual que en las personas tendrá sus particularidades si me entiendes o sea pasa nos pasa con las emociones yo te digo me siento triste y tú me dices ¿por qué andas triste? o sea tenemos un acuerdo de lo que es la tristeza no es que se me perdió mi mi rosario que me dieron en mi primera comunión mi padrino tú dices que simple es un rosario no pasa nada no le va a pasar nada pero para esa persona si le dolió para esa persona eso si era importante en sus emociones tienes que entender que él siente diferente lo que para ti puede ser una nada para el otro puede ser una situación muy fuerte entonces entendernos en esas cosas genera la empatía otra vez si yo entiendo que para la otra persona es muy importante tal cosa no la transgredo ¿qué te cuesta no transgredir al otro? ¿entiendes? comprender nada más entender que no somos iguales digo no no con eso no somos iguales hay niveles no no se trata de eso pero por ejemplo si ves a la gente en los en las historias de tiempos de antes y de tiempos de ahora ¿qué pactaban con el diablo la mayoría? dinero 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 y control sobre los demás el ser humano es el mismo chango que quiere las mismas cosas dinero y poder sobre el otro y es todo ¿por qué? porque en la experiencia egoísta quiere ser superior a los demás ese es el problema que nuestro deseo de superioridad no nos lleva a entender que somos básicamente iguales y ve si ves la Fausto por ejemplo que pacta por inteligencia que es una de las creo que es una de las primeras historias de un pacto con el diablo pacta por inteligencia y ella anda reescribiendo libros de la biblioteca de Alejandría y muy fregón y la chingada fue pura vanidad toda la historia de Fausto lo que te está contando es vanidad o sea ¿para qué querías todo el conocimiento del mundo? para nada para jactarte no hay un conocimiento más real y más útil y más profundo que el de ti mismo del de entender tus emociones eso te va a dar superioridad sobre todos la persona en medio de la tempestad puede pensar y actuar sin la emoción en medio de golpe es muy superior verlo en los boxeadores por ejemplo el boxeador que llega hay muchos ejemplos bien agresivo y gritando en las pláticas termina pegando otro más tranquilo otro que tuvo el tiempo se dio el tiempo de analizar se dio el tiempo de entender como era el otro de estudiar al otro pero no te vas a poder conocer si vives bajo ese estrés mental así es fíjate que curioso ¿tú crees que en algún momento de la historia de la humanidad hayan llegado a tener ese tipo de conciencia conjunta y eso haya hecho que en conjunto todos los espíritus se elevaran y volviera a comenzar el ciclo de vida del humano para llegar a lo que estamos ahorita yo creo que sí yo creo que básicamente son ciclos la existencia de todo son ciclos que se repiten una y otra y otra vez y y van teniendo pequeños cambios o mejoras yo creo que en algún punto como seres humanos hemos llegado a tecnología y a espacios del entendimiento de la materia mucho más avanzados hay un profeta que se llama Milarepa es de creo que es de la India o de Nepal en esa zona que lo que hablaban de él fíjate bien y estos miles antes de Cristo el vato decía que la materia era inexistente que todo era vacío y era capaz por los testimonios que hay de hundir sus manos hasta los codos en la piedra de los de lo que se sabe de Milarepa y que era un mago poderosísimo este señor decía que la materia era espacios vacíos básicamente y ahora que sabemos cómo está compuesto el átomo el átomo si esto fuera el átomo una pelota de béisbol supone el centro del átomo la el electrón los electrones estarían girando a la distancia de campos de fútbol o sea más del 90% del átomo es vacío o sea la materia parece ser que si es vacío y el espacio también de tanto hablan los científicos de decir la materia oscura que es la materia que no podemos ver que no podemos tocar y todo que es conformaría todo el espacio pero Milarepa ya tenía ese conocimiento como teorizaron los antiguos filósofos griegos el átomo ya hay un conocimiento humano ya hemos llegado a más allá de esto pero somos demasiado cretinos e incrédulos como para no ver los avances ve por ejemplo hay un ejemplo que me encanta que se llama Goekliteple una ciudad en Medio Oriente que es anterior a los egipcios y es anterior a lo que creemos los seres humanos que tenemos como Homo Sapiens y a las civilizaciones que creíamos está debajo de la tierra construida una ciudad con jardines y había casas y había debajo de la tierra ok a ver explícame señor arqueólogo que en los 50's 40's decían que los egipcios no conocían la rueda es ridículo como consideramos inferiores a nuestros abuelos a nuestros bisabuelos fíjate en esto que tan tonto es que tu puedes decir no pues eran pensamientos retrógradas de los abuelos y todo si pero tu abuelo sabía cultivar se podía sostener el ser humano ahorita por nuestra tecnología y nuestro modo de vida nos hemos vuelto dependientes de empresas únicamente y es muy peligroso que el ser humano ya no tiene el conocimiento si lo tienes en cada celular de los que nos estén viendo está la posibilidad de aprender el conocimiento humano más profundo desde el espiritual hasta técnicas en cada bolsillo de las personas está un aparato que es capaz de comunicarte al otro lado del mundo con quien sea cuando sea hace 100 años díselo a alguien te hubieran quemado en la hoguera y ve lo que estamos haciendo con eso yo te estoy hablando por ejemplo de la sintergia como lo que dice Jacobo Greenberg de la comunicación de los cerebros y yo trato de usarlo para el bienestar de las personas darle un uso que creo yo que es correcto que también le puedo dar el uso malo si quiero pero no es mi deseo ¿lo has hecho alguna vez? no no tengo interés en hacerlo porque para transmitir el mal tengo que sentir el mal entonces no es mi deseo sentirme mal y ni siquiera que sea por karma o sea nada más dañar al otro ¿para qué? a ganarte dinero ¿de qué me estás hablando? es el máximo valor que tienes el dinero en el mundo la fama son valores tontos el verdadero valor es la tranquilidad es estar rodeado de personas que te que estén sanas emocionalmente que estén contentas con su vida que se sientan bien y sentirte bien tú haciendo lo que quieras siendo parte de un sistema pero algo que yo les digo mucho a ver no te necesitas irte a la playa para meditar ni un lugar solitario y algo así tienes que ser capaz de estar bien aquí y ahorita esa es la verdadera capacidad del ser humano de llegar a desarrollar eso ahorita ponle que alguien más logra desarrollar lo que hago yo o nace así y al vato se le ocurre que puede intervenir en la mente de una persona y lo que empieza a hacer es mandarle ideas por ejemplo a mujeres de control por ejemplo la magia sexual hay un derivado de la magia que es o magia rosa y que jalan a la gente y que les hacen amarre y todo ¿para qué? a ver primero ¿por qué quieres estar con una persona que no quiere estar contigo? ¿qué de bueno tendría tener a alguien a fuerzas? y actúas desde querer controlar la vida del otro y del vacío interno que tienes y de la necesidad de amor pero en lugar de buscar cómo sanar eso pues buscas alimentarlo es lo mismo que el asesino tienes necesidad de dinero la gente por necesidad trabaja estudia hace lo que sea por salir adelante yo he visto gente levantarse a las 3 de la mañana e irse a chambear y a darle y lo respeto mucho de todo corazón porque la gente esa es muy valiosa y si tú por conseguir dinero vas a ir a lastimar a otra persona ¿de qué me estás hablando? ¿qué valor tienes como persona? no se trata de dañarnos y el momento en el que entendamos eso y que entendamos que los valores morales son importantes vamos a entender cómo se trata también con esas entidades yo trato con las entidades y eso es de tener el valor emocional de no sentir miedo porque al contrario cuando yo hago eso no lo hago sintiendo miedo lo hago sintiendo el amor que tengo por mis hermanos y por la gente que veo necesitada de ayuda no estoy buscando tu madre y por eso no estoy dispuesto a dañar a nadie ok ¿tú sientes que te falta algo? ya ves que lo que haces pues es desde pues desde tu energía ¿no? ¿sientes que te falta algo por aprender o algo por por curar o sanar en ti? siempre yo no creo que vaya a llegar a un punto donde llegue a ser un iluminado del mundo no lo necesito tampoco vamos a pensarlo como la mejora continua las personas con las que me relaciono sentirme sano con ellas siempre hay algo que hacer a ese aspecto y ¿sabes cómo lo practico mucho y me entero de eso? me siento cierro mis ojos y dejo que caigan las ideas ideas que me causan inquietud miedo dejo que lleguen y las observo y las observo las medito veo en qué parte de mi cuerpo está porque generalmente se almacenan en el cuerpo eso es un tip cuando sientas una emoción siente donde donde duele en el estómago si es coraje tristeza es un poquito aquí abajo o aquí abajo en otros es diferente pero analiza si dices bueno lo dejo ir me perdono como dice el hoponopono creo que es lo siento perdón gracias te amo me amo yo lo uso mucho en la hipnosis que la gente lo repita para que puedan liberarse perdónate a ti mismo mucha gente están enojados con ellos mismos porque creen que han hecho más mal o se perciben como personas malas tranquilo perdónate ya lo hiciste igual se lo diría a alguien que mató a otro ok tranquilo perdónate perdónate a ti mismo y si está actuando así no quiere decir que perdonarte te vaya a evitar la consecuencia de tus actos eso es diferente así es te ha tocado trabajar con con alguna persona que ha terminado a alguien si si pero no era que lo hubieran mandado llegó y lo vi es una mancha en el espíritu y lo malo si quieres creer o no con brujería viviendo una mujer era y le dije es que tú hiciste esto tú encargaste un trabajo a la santa muerte y un trabajo que usan que me lo ha topado mucho son como siete ocho rosarios creo que hacen en ciertas fechas y se soltó un lloradero y si si había sido al esposo infiel y no sé qué más pero ella se sentía mal porque primero lo toman a juego la brujería hay de ti si hay muchos charlatanes que vas a encontrar y que no hacen nada pero hay de ti que te halles uno de a de veras no saben la magnitud de tus actos de lo que vas a causar yo he visto gente o sea que intentan que intentan por ejemplo en los en los adolescentes es muy común fíjate bien en los antebrazos que se cortan o en las niñas también es muy importante ver como papás en las muchachas jóvenes en las piernas tienen la tendencia del cutting generalmente yo se lo adhiero eso a la ansiedad que provocan las entidades que andan ahí con los muchachos hay que tener mucho cuidado porque producen mucha energía muy buscada esta mujer pues no es algo que le pudieras comprobar que lo mató pero yo leí el trazo de energía como te decía el otro día yo puedo alcanzar a leer las trazas de energía en la gente que se relaciona con otras personas y todo pero ahí estaba la culpa en ella y es una culpa que no se va a ir yo te puedo decir perdónate a ti mismo pero la verdad es que dudo mucho que lo vaya a hacer ella empezó ese juego como una venganza y la obtuvo a veces lo peor que nos podemos hacer en la vida es obtener lo que queremos ten cuidado con lo que deseas y desde donde lo deseas que estás dispuesto a dar por lo que deseas eso es una muy buena pregunta por ejemplo los santamuerteros usan mucho esa frase te doy lo que más quiero por lo que te pido cabrón que estás dispuesto a dar por conseguir eso que es lo que valoras y otra vez viene desde adentro desde tus emociones todo ese mundo que existe que te rodea existe únicamente a través de ti porque tú no percibes de otro modo no eres capaz de entrar en la mente de otra persona y sentir exactamente como ellos sienten eres capaz de empatizar eso sí pero básicamente ese caso estuvo muy triste la verdad hasta a mí me dieron ganas de llorar cuando la vi la culpa fue hacer lo mejor que pude fue hacer lo mejor que pude pero tampoco le iba a decir mentiras y quitarle su responsabilidad eso ya es asunto de ellos que uno como mencionábamos no puedes estar responsabilizándote por los actos de los demás ajá es básicamente las cosas que salen de mí yo soy responsable de ellas lo que no fue mío no soy responsable te puedo intentar ayudar puedo intentarlo y de todo corazón hacerlo pero realmente vamos a ver si funciona porque como te tratas tú a veces tratamos hasta mejor a las demás personas que a nosotros mismos y sabes qué es lo que te va a pasar cuando hagas eso te van a leer inconscientemente como si fueras inferior a veces y yo no te digo yo estoy muy en desacuerdo con la idea esa de poner la otra mejilla quítate de ahí mejor te dieron la cachetada y no la quieres responder te da miedo o no quieres pagar mal con mal bueno quítate de ahí pero no ya si te pongas otra vez para que te cacheten ya es una ridiculez eso respétate eso es algo que yo le agregaría a las enseñanzas de la iglesia y de cosas de ese tipo de enseñarle el respeto a la gente el problema es que no te lo van a enseñar porque alguien que se respeta a sí mismo deja de ser manipulable alguien que no cree en el pecado no es manipulable entiendes a dónde a dónde se dirige eso si todo va por ahí ajá la gente que te dice salir de la matrix ok quieres saber cómo sale de la matrix conócete a ti entiéndete amate respétate cuando forjes esas emociones en ti vas a entender cómo nos están controlando y yo sí creo francamente que hay una elite que nos controla si quieres poner los reptilianos arcontes si quieres decir que es hola si quieres decir que es lo que quieras adelante el problema es que lo hacen está pasando y está pasando y lo estamos viviendo todos los días todos los días ve la gente envuelta en trabajos que no le gustan que va y los hace para que su otro compañero otra vez como los comunistas al que le subieron tantito el sueldo en lugar de empatizar con ellos va y les grita y les dice inútiles y se estresa y carga todo eso y llega a su casa también a molestar a su familia se lo lleva a su casa si traes todo son mentiras eso que te dicen yo soy licenciado en administración de empresas de la unison y te dicen mucho esa mentira no los problemas los tienes que dejar en la puerta de la oficina no puede la gente no existe así no existe eso la gente carga siempre sus traumas no por ejemplo te peleas con una con tu novia o algo así me voy a ir de viaje a la playa para sentirme mejor no no sirve eso ese dolor que llevas ese conflicto que llevas está aquí y está aquí no te puedes escapar de ti mismo se tiene que resolver en ese mismo lugar tienes que hacerlo tienes que hacerlo en el mismo lugar para poder estar contento huir de tu responsabilidad te va a hacer huir de todo huir de tus emociones de lo que sientes te va a hacer huir de todo y te hace un blanco fabuloso para cualquier entidad ¿por qué? porque llevas cargando un montón de cosas hay mucho de donde comer en ti nada más porque no te decidiste ser responsable de ti que ridículo se oye pero que simple es yo trato de explicarlo lo más simple que se pueda sin complicaciones no te voy a decir soñé a Jesucristo y me sentó en sus piernas y me dijo que no o sea para mí las cosas trato de bajarlas a la base porque la mayoría de la gente a mí me encanta lo paranormal y leo mucho y todo de cosas paranormales y todo el problema que tengo con eso es que lo volvemos el conocimiento muy elevado o por ejemplo la gente que hace yoga o guías espirituales te cobran muy caro el conocimiento es lo más simple aprende a manejar tus emociones con pasos que si quieres parecen tonterías al principio pero eso te va a llevar al bienestar al final del día y pues ese es el punto principal de todo lo que de todo lo que haces oye Emanuel te gustaría contar alguna otra experiencia antes de pasar a la a la sección del análisis de las fotos bueno si quieres podríamos contar la de la una universidad que me contaste ayer que cuál era es que si he tenido algunas que era de que fue fundada por ocultistas ah bueno hay una universidad aquí en la ciudad donde vivimos tú y yo para no quemar a nadie pero todo mundo va a saber qué es que tiene un logotipo muy especial fíjate el ocultismo donde permea tienen en el logo unos símbolos que significan fuego y tienen una lámpara de aladino y un búho y tiene una frase muy chistosa la mayoría de la gente cree que la frase de esa universidad es el saber de mis hijos hará mi grandeza pero no que dice en el logo todo lo iluminan todo lo iluminan ¿quién? el búho y la lámpara en la mayoría de los desiertos del mundo y lo puedes ver en el desierto del Gobi y en otros lados son referencia a un ser al que se le rinde culto desde tiempos bíblicos que se llama Molok que lo representan como un búho si buscas información acerca del grupo Bilderberg que es un grupo que se junta en Estados Unidos de políticos y de alto rango la única afirmación que hay de ellos es que le queman como ofrenda a una estatua grandotota de un búho le queman un mono así como humano con cosas adentro nadie sabe que hay adentro ¿tú crees que es de gratis esos logotipos? la lámpara de Aladino ¿qué tiene que hacer ahí? el búho como señal de conocimiento pues sí pero no es curioso en el desierto porque a esa criatura se le ofrendan niños que más curiosamente eso es una algo que es de pensarse porque era de los sacrificios que pedía más niños que más y se han encontrado en Medio Oriente donde se le día culto vasijas con restos de niños de recién nacidos y todo uno camina por la vida sin darse cuenta de que hay un chingo de cosas así la gente un montón de políticos son ocultistas Francisco I. Madero pelo nada más era súper súper ocultista Benito Juárez logia amazónica la gente de poder crees que no son conscientes de esto que hablamos Andrés Manuel Andrés Manuel con su bastón de mando y todo que lo quiero mucho yo también le mando siempre energía cuando me acuerdo de él es una persona que independientemente de lo político que yo leo como bien intencionado ya lo que tenga alrededor es otro asunto de personas pero a él a él a él lo veo buenas intenciones sí sí es algo muy raro pero sí las tiene no es un una mala persona te lo puedo decir porque muchos políticos sí te podría decir este vato es una basura pero él ha recurrido a trabajos para llegar a donde está también sí sí muy probablemente y trabajos de protección de chamanes y de un montón pero te podría decir un montón de más figuras que les noto que traen trabajos líderes sindicales que traen trabajos yo sí entiendo más o menos de dónde es de África por ejemplo una maestra que estuvo en la cárcel que descubrieron que iba a África con brujos a sacrificios fuertes son gente que entienden la energía lo que pasa es que imagínate tú a nivel aquí tú y yo yo te puedo proyectar bioenergía y te la puedo proyectar de lejos y desearte el bienestar y desearte todo lo bueno ahora imagínate una persona sobre la que hay tantísimos intereses todo lo que llega alrededor si requieren una protección o una emocionalidad supremamente fregona de su control emocional ve por ejemplo a Peña Nieto cómo acabó el sexenio se acaban se acaban en esos seis años y deja tú la presión también tú crees que la gente si la gente con un puestecito que tenga recurre a la brujera de la esquina para fregarte cuando más estos se van a Catemaco alguien con posibilidades me voy a África que te hagan Haitías que te hagan un trabajo con sacrificios y todo ¿crees que hay algún alguna de estas personas que han estado en estos puestos que no haya recurrido a este tipo de trabajo? creo que sí pero creo que no duran no he visto cuando menos por lo menos por lo menos el San Juditas por ahí cuando menos pero irremediablemente terminan por el mismo ambiente terminan involucrándose en eso es como en la corrupción irremediablemente terminan en algún momento porque el ambiente marca la línea hacia allá si ya hay alguien que los lleve pues de la mano ajá haz de cuenta que es tu compadre y le dices mire compadre a ver a véngase vamos a ver una que le pongan una protección o a que le eche la bendición al padre si me entiendes de algún modo u otro está bien no puedes descuidar esa parte tuya pero pues también es que tanto estás dispuesto a hacer esa es la parte difícil en el ser humano que tanto estás dispuesto a hacer y a dar por lo que quieres estás dispuesto a trabajar por ello nota la mayoría de la gente no quiere trabajar por esas cosas está más pelada que ah dime los números de la lotería yo la neta te digo con todo lo que leo me es imposible ver una cosa así o quitar una brujería y decirle a una persona quien fue pues completamente va en contra de mi ética ¿por qué? porque no importa te voy a hacer a ver te quito algo para que te hacía sentir mal y luego te digo algo que te va a hacer sentir enojado y con ganas de venganza sobre otro es muy lógico prefiero que te sanes que estés bien y olvides y olvides sigue adelante que tu vida mejore y te olvidas de esa persona esa persona allá que se quede con esas emociones va perfecto bueno este ¿quieres que pasemos a revisar las fotografías? va eso eso estábamos esperando claro que sí ya me prendí va perfecto ahorita si hay alguna otra historia pues la contamos después de adelante pero bueno aquí la gente se empezó a poner exótica y están enviando cosas pues fuertecitas nomás que no sean de esas de only of nomás las fotos de la página esa sí sí con eso ya tenemos con que sea paranormal ok bueno aquí tenemos la primera fíjate está está algo tenebrosa ahí esta la envía Andrea y dice que esta foto fue tomada dice esta foto mi papá se la tomó a mi mamá fue en un bautizo fue como en el año 2013 más o menos me gustaría saber qué es lo que se aprecia junto a mi mamá o sea es algo que no debería estar junto a ella junto a la mamá así es uy qué interesante oh está muy buena muchas gracias Andrea muchas gracias Andrea mira Andrea lo que yo veo y en mi experiencia está divertido es un espectro parece humano pero no es es algo que iba pasando por el lugar o es algo que es algo que venía pegado a su a su mamá ah ok no ha fallecido pero Andrea si tu mamá está enferma ahorita a raíz de eso te recomendaría mucho una una limpieza energética porque creo que si puede estar pasando una situación de una enfermedad crónica ella porque generalmente esos espectros eso producen aunque puede traerlo desde hace años ah una recomendación y esta me encantaría hacerla a todo tu público si me permites adelante el incienso de vainilla se ahúmen su casa con él o sea ponen una varita abren todos los cajones todas las puertas de su casa ventanas todo y en cada cuarto ponen uno o sea abriendo closets puertas de cocina todo eso les va a ayudar a limpiar el espacio y el ambiente y generalmente si ustedes traen algo pegado les va a ayudar a sacarlo no todo pero los va a dejar bien un rato en ese caso yo le recomendaría eso a Andrea más que pues si es un espectro esos espectros los femeninos se alimentan generalmente de la sexualidad de la sexualidad en las personas y muy probablemente intimidades de tus papás Andrea este tu papá debe resultar muy cansado debido a resultar sumamente cansado después de tener relaciones hay que nos comente Andrea si 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 perfecto pues ahí está muchas gracias Andrea ahí está explicado bueno vamos con la siguiente la siguiente la envía la siguiente fotografía la envía Juliana dice que esta fotografía fue hace unos 5 años más o menos en esa que en una ocasión dice que alguien fue a la casa a llevarse unas máquinas que su tía le dio permiso y le dio las llaves alguien fue a su casa tomó una fotografía no debía haber nadie más en en la casa en la casa ajá pero sale alguien aparece alguien sobre la cama que parece no estar completo entonces ok que divertido hola la señor francés es un mira si es esto a lo que se refiere exacto ajá podríamos alegar que es un efecto a cámara yo si creo que es una entidad porque se ve claramente como si fuera una persona ajá y no muy pasiva la entidad la energía que tiene es una energía el naranja generalmente representa la energía como de los niños juguetona y si es un espíritu muy probablemente de un niño sería bueno preguntarle y entretenido preguntar quien perdió un hijo muy chico de estas mujeres que están acá porque generalmente ese color naranja es la energía de los niños los niños emiten mucho el color naranja que es como la jovialidad lo energético también incluso nuestros chakras la energía naranja tiene ese uso creo que es el segundo chakras creo como la como la energía de lo la vitalidad esa la sonrisa el primero es el la fuerza el amor todas esas emociones más intensas y la otra es como jovial entonces yo lo que leo en eso es que es un niño un niño que perdió alguien está ahí pero si no es que haga cosas feas nada más está ahí hay que elevarlos cuando se pueda para que no sufran porque en un momento otra entidad los agarra también el mundo de ellos está muy parasitado va perfecto pues ahí quedó muchas gracias Juliana gracias Juliana ok vamos con la siguiente son muchas yo me divierto un chingo tú tú sácalas va aquí vamos a aquí está es que no encontraba el texto pero aquí está esta imagen me la envía Luis Paredes dice que le han sucedido varias cosas en la familia dice que ha soñado con familiares que trascendieron y envían y envían mensajes no lo controla dice que le pasa a veces no se considera medium pero siente que a veces conecta y bueno que en esta ocasión comparte una foto de su sobrina que ya tiene como 10 años esa foto fue en Cancún en un McDonald's dice le tomaron la foto y apareció algo al fondo que no estaba ahí dice es real dice se ve hasta la sombra pero eso no estaba ahí y esta es la fotografía vamos viendo lo que se ve ahí como atrás al fondo ahí lo puse a hacer ay que divertido esas criaturas fíjate no sé exactamente ya las he visto se refieren como chaneques en el sur a ellos y tienen muchas formas de ese tipo como feas por ejemplo si vas aquí a la casa de los de los duendes de los duendes te puedes topar ese tipo de entidades pero no es raro verlas cuando de repente se te empiezan a perder cosas son muy juguetonas con los niños no quiere decir que sean buenas tampoco pero muy probablemente estaba ahí por la energía de los niños en un McDonald's son muy juguetones de ellos normalmente y algo que le quisiera decir a Luis no le tengas miedo lo peor que puedes hacer es empezar a generar la emoción del miedo si están pasándote esas cosas te recomiendo mucho que empieces a analizar tus emociones y tranquilizarte para que puedas manejarlo no es malo te vas a divertir mucho cuando aprendas a hacerlo gracias Luis va perfecto pues ahí quedó muchas gracias Luis me quedó explicado bueno vamos con la siguiente ahora si vamos a mostrar varias porque ya se pusieron guapos la gente empezaron a mandar muchas ah si que como se llama que divertidos y si bueno la siguiente es de es de Claudia dice que tomó hace como 6 o 7 años esta fotografía dice creo que creo que salió una cara dice que estaba con su hermana y no se percataron cuando estaban tomando la foto de que salió eso no hasta que la miraron fue que que supieron que había algo ahí estamos ella y yo sola íbamos de salida al cine dice y bueno esta es la fotografía ahí nos hizo el favor de remarcarnos con un círculo super bien muchas gracias Claudia que interesante esta tiene cara de una monja exacto pero no es humana no es humana es una entidad que no es humana tienen formas humanoides la mayoría de las cosas de ese tipo pero no no leo que sea no es un espíritu humano a ver dejamos los ojos de las dos a ti no se te pegó a la que trae lo de blanco se le pegó ok de hecho todavía la debe de traer y si como se llama Claudia Claudia si estás pasando insomnios muy frecuentemente y ansiedad muy frecuente sobre todo lastimarte la rodilla izquierda si rodilla izquierda échate una contactada para sacarte eso porque si se te pegó a raíz de una situación emocional con una expareja puedo leer esos trazos ya confirmar a ella si o si no ok perfecto pues ahí está Claudia muchas gracias por enviar bueno vamos con la que sigue la envía Nati de Chile dice quise enviarte esta foto bueno quise enviarte esta foto de mi hermana fue de visita al panteón general de acá de Santiago de Chile y en un sitio dentro de ese panteón llamado Capilla Verde se sacó una foto tomada por mi sobrina la foto se ve distorsionada pero al momento de sacarla mi sobrina dijo que no se movió nada o sea que estaba ahí estática la cual se mostró después muy asustada y me contó que había soñado toda la noche con esta entidad y bueno aquí está ay que mal lugar para andar buscando entidades chinga miren primero les voy a hacer les voy a hacer una recomendación si es una entidad antes no se tomen foto en los panteones porque porque va a pasar una cadenita que a ella es la hermana ella verdad ya le pasó te tomas la foto te asustas se te pega y ahí lo trae nada más que nos dé el permiso escrito por ahí en los comentarios y se lo se lo quitamos pero mal lugar para andar haciéndote fotos y andar buscando experiencias digo a mí me encanta pero yo me sé cuidar digo no me voy a ir a tomar foto con el muerto tampoco de saludos para el face pero si puedes ir y filmar pero pues estate consciente que si te puedes topar las cosas incluso pues protegerse antes de ir si y no hay mejor protección que otra vez que tu manejo emocional yo no te voy a recomendar amuletos eso no va a pasar es más mental y emocional emocional claro bueno pues ahí quedó esta Nati muchas gracias salud hasta Chile que bien o sea hasta Chile que lejos pues ya ves eso es algo bonito hay que reconocerlo claro claro que si yo les mando muchos saludos y mucho amor hasta allá a todas las personas que todos necesitamos un buen entretenimiento claro que lo has hecho muy bien el podcast felicidades muchas gracias te agradezco pasamos con la última va dale 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 esta está divertida si no si está curiosa está curiosa mira esta fotografía me la envió Rigel que es de aquí Hermosillo ella ella dice que esta fotografía la tomó el papá de una de sus amigas es el el señor es trailero dice que en un momento en la carretera cerca como de una mina entre Caborca Altar por ahí tomó una fotografía y en la fotografía apareció esta cosa que se me hace muy curiosa la verdad está muy raro porque para empezar se ve como si estuviera gigante ve el tamaño del camión y ve el tamaño de la de esta cosa este así y es una de las entidades que se migran a los desiertos hay en la en la biblia y en esto bueno te voy a dar un cierto contexto ok aprovechando que es la última también para extenderme tantito con eso hay un contexto donde a las entidades estas que les han preguntado les gustan mucho los desiertos y los pantanos adivina que nos sobra aquí desierto para la Caborca y de altar si hay unas que tienen esos tamaños no te debes de asustar pueden variarlos pueden variarlos pero ahora pregúntate porque se dejan captar porque esos se dejan ellos nuestras cámaras no tienen modo de percibirlo si ellos no lo desean ok porque lo hacen adivina que que causa miedo el miedo causa alimentación o sea me entiendes por donde va el asunto no sea gratis no creas que un demonio se escapó del infierno para irte a mover un vaso de la mesa nomás porque si entiendes tiene un propósito también son como nosotros en eso tienen un propósito al hacer las cosas así es entonces eso está interesante está muy buena la foto yo no no pondría en duda las fotos porque no tengo por qué poner en duda lo que manda pero si es una criatura de ese tipo así se ven ah muy bien perfecto yo las he llegado a ver en cerros así tal cual como se ve ahí de otro tipo pero pero entidades que si vas en Guaymas por ejemplo la gárgola de Guaymas creo que todavía es un mito activo que por ahí anda un video donde se ve como si fuera alguien gigante caminando entre los cerros verdad si si ah lo acabo de mirar hace poco que están en un en un fraccionamiento y se ve así la figura grandota ajá cruzando así entre los cerros si y hay videos en el en Estados Unidos y en varios lados de ese tipo de entidades o sea créeme créeme que no es de a gratis esta onda de los gigantes busca mapeos por ejemplo de donde dicen que han encontrado restos de gigantes y te vas a hallar que en todas partes del mundo aquí en la sierra dicen que se hallaron unos restos y son parecidos todos tienen doble fila de dientes como los tiburones hablan muchos de ellos que eran pelirrojos la altura más o menos todos las descripciones coinciden eso es algo muy curioso que habría que ver si es que no es de gratis ve lo que ha pasado con los mapas de los marineros de los primeros había unos mapas muy viejos donde decía zona de kraken o calamares gigantes y los balleneros japoneses han sacado calamares de 40 metros imagínate en una embarcación de la época de esos marinos lo que representaba una criatura de esas de tamaño la más grande que tu barco o sea a los hechos ahí está uno decide a final del día si creer uno claro si es bronca de cada quien así es se me pasaba un poquito dale vamos a ver una última como el bonus va 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 hay bonus no pasan ándale bueno perfecto entonces esta siguiente fotografía que ahora si es la última dice que a la persona de la fotografía le salen unas lenguas de fuego ojalá me puedas ayudar a saber qué significa bueno ella quiere saber qué significa como unas lenguas de fuego que salen en el pecho de esta persona yo lo veo como un reflejo del sol claro no pero pues debe tener algún otro significado supuestamente mira las lenguas de fuego son un símbolo del espíritu santo y del de la superioridad espiritual no veo que sea en eso es una persona que si bien veo muy pacífica en muchos aspectos es muy enfermizo sumamente enfermizo y esas lenguas de fuego pueden creo yo que le salen porque es como la divinidad curando el área del daño un dato importante también es que él ya no está ya no está sería muy interesante saber de que falleció pero era una buena persona y que paz esté significa muy probablemente una bendición o una conexión de su emoción generalmente las lenguas de fuego aparecen aquí arriba porque es un señal de la iluminación pero si lo podemos y espero sea así que la interpretación haya sido de la sabiduría en el corazón lo que pudiera ser que haya sido una buena persona en eso ok si estuviera vivo a lo mejor podríamos verlo y trabajar con él porque a mí no creo en las casualidades y en muchas fotos le pasa muy difícilmente es una casualidad no pienso yo que el mundo funcione exactamente así a mí me han pasado muchas casualidades o sea cosas que parecen y de repente suceden de un modo que no esperaba y entonces hay que confiar también mira algo que te quisiera decir como al final y esto lo aprendí de un amigo que quiero mucho carpintero un saludo si me está viendo hay dos formas de ver la vida y esto lo aprendí muy bonito el ejemplo esto es lo que tienes para comer hoy un taquito de frijoles vamos a ponerlo en un ejemplo así hay dos formas de llevar esa perspectiva nada más desde la carencia y de quejarte de lo que tienes ahorita o de agradecerlo las dos cosas llevan a la misma experiencia que está aquí pero ambas son experiencias completamente distintas y emocionalmente completa o mente opuestas como decides tú vivir tu vida desde donde estás operando para tu vida si estás operando desde la carencia ahí vas a seguir con esa mentalidad y esa emoción a eso vas a ir si operas desde sentirte agradecido no te prometo que te vas a ganar la lotería pero te prometo que lo que tengas te va a ir siendo más y más satisfactorio te hablo de materiales y de personas alrededor de ti eso perfecto pues ahí quedó el mensaje y bueno con eso cerramos ahí la sección ahora sí de el análisis de las fotografías muchas gracias a toda la gente que sigue enviando sus fotografías siganlo haciendo aquí vamos a analizarlas ok nada más que no envíen los packs muy importante eso no va perfecto bueno pues hay alguna otra cosa que te gustaría agregar para finalizar ya con este capítulo me gustaría agregar por ejemplo y no es por autopromoción yo tengo un pequeño canal con hipnosis que si no puedes hacer una consulta conmigo por el precio una persona o lo que sea yo sí me autorrecomiendo para para que empiecen a trabajar desde ahí que vean el canal son muy poquitos videos pero son muy interesantes y sirven genuinamente para tranquilizarte algo que me gustaría agregar es que fuera de este mundo en el que vivimos multidimensional y de múltiples criaturas y de múltiples cosas quieres verlo y entenderlo entiéndete tú primero entiende que eres entiende cómo te sientes y se va a oír muy repetitivo pero verdaderamente nada nada en el mundo ni en el universo te va a llevar a un mejor resultado que entenderte a ti eso le quisiera dejar como mensaje a las personas que es lo que yo predico mucho entender a los demás entenderme a mí mismo comprender que los demás también cometen errores igual que tú y que yo somos humanos y si existe un mundo paranormal poderosísimo pero no vas a poder acceder a eso de una buena manera si no quitas el miedo el miedo viene de ti desde cómo lo produces y todo entonces en esa parte es algo yo creo que habría que reflexionar cada quien en su caso y pues si alguien necesita mis servicios en un caso raro pues yo encantado pero por lo demás te dejo ahí el link para que si quieren hacer hipnosis tengo planeado ahí de repente subo un video dos generalmente los uso con mis pacientes para no estarles repitiendo todas las sesiones tener que hacer la hipnosis a menos que yo lo vea necesario perfecto pues ahí está algún número de teléfono tienes te lo paso porque tengo pero no me lo sé ah pues ahí lo dejamos ahí lo dejamos en la pantalla bueno excelente excelente sí porque soy pésimo con eso con las redes créeme que soy pésimo en esas cosas de promocionar o así y también soy de hobby fíjate hago escultura y algo que platico es es que yo esculpo las cosas que veo muchas veces como te traje uno de sí de hecho ahí lo van a poder estar viendo acá atrás arriba a un lado de la de la placa ¿no? ajá eso es algo que tú hiciste ¿verdad? ajá en cedro está muy bonito y y es una criatura muy particular te vamos a dejar que que tu siguiente invitado sorpresa en algún momento lo lea ok ¿qué reacción? no escribirlo yo que reaccione va perfecto va bueno pues ahí está este ya si ya no queda nada más que agregar pues yo creo que sería todo por nuestra parte yo te quiero agradecer mucho porque pues aceptaste venir aquí y contarnos todo lo 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 que sabes tanta experiencia y y pues un poco de de lo que mucha gente no se imaginaba que que existe o que está ahí pues ya lo aclaraste un poco ¿no? entonces te quiero agradecer mucho no al contrario yo te agradezco mucho por la por el espacio para hablar fíjate y me diste mucha confianza para poder expresarme porque yo no salgo de lo que hable mucho o sea yo más bien me dediqué a trabajar las las emociones en las personas pero te agradezco mucho el espacio y le agradezco pues a quien le sirva la información espero le sea útil aunque le sea útil a alguien claro que sí y que le ayude a pensar en mejorar su vida así es bueno pues ahí quedó este pues ahí quedó mi gente muchas gracias por por ver y por escuchar aquí vamos a seguir trayendo más casos y más datos interesantes que a ustedes les gusta mucho ver y escuchar entonces no me queda más les mando un saludo cuídense y nos vemos hasta la próxima contacto así que está claro ¡Gracias!